hola amigos bienvenidos una vez a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo no olvides suscribirte si no te has suscrito y si entraste por error te suscribes por favor hoy el tema hablar sobre las vacaciones las futuras vacaciones que no que los venezolanos siempre tenemos hoy les vengo a hablar sobre las vacaciones todos sabemos que cuando estamos en clase en la universidad escuela siempre queremos salir de vacaciones ya cuando faltan dos meses de vacaciones ya queremos vamos a la playa pero en realidad lo que pasa que en este triste venezuela no podemos tener vacaciones bien pues si no tiene si no tiene friar tiene esto no puedes y a vacaciones siempre estamos a punto de salir de vacaciones coño estamos contentos porque ya salimos que están pero el problema es que cuando llegas a tu casa no haces nada todo el día acostado y cuando ya pasan tres días de vacaciones y coño está coño me quiero devolver quiero ir al liceo está claro que sí si te ha pasado eso dale like este vídeo dale like mi vacaciones prácticamente me lo ha pasado todos todos los días metido en las redes sociales registrando todo metido en youtube siempre sabemos que nuestra mamá se pone histérica que desean la compra al supermercado anda para allá no está la basura anda esto anda para allá vacaciones son tipo así con mi mamá marco ven a fregar ven a no botar la basura anda coño tú no te descansa con tu no descansa todos los días metido en la computadora yo no sé lo que tú ves yo no sé yo no sé que me gritaste me gritaste ven acá ven acá no corran no corran no corran esto fue el vídeo de hoy espero que le guste mayorías mucho compartiendo y suscribiéndote a mi canal si te gustó también nos vemos la próxima pensaba que me dices los saludos no no es así el primer saludo es para víctor ramos segundo saludo para oliveros ángeles de tania mi hermanita te amo tercer saludo para karen machián cuarto saludo y género rodríguez si quieres ganarte un saludo en mi próximo vídeo yo lo que tiene que hacer es compartir este vídeo dándole like suscribiéndote compártelo y te ganará un saludo mi próxima vía